Salieron de Mazatlán en una troca perrona Le iban a partir su madre a los narcos de Arizona Era un ajuste de cuentas al estilo Sinaloa Dijo el que la manejaba, estos se creen muy macizos Nomás llegando a tu son, pronto les daremos risos Y al menos que canta un gallo, del 5 al 6 se deshizo Nomás cumplió su trabajo, se dijo muy complacido Al jefe no se le gana, porque también es bandido Perro no se come a perro, dice un refrán conocido Aquella troca perrona, está muy bien equipada La manejan federales, además de ser blindada Y si no paga mi amigo, se lo carga la chingada La troca ya está en el rancho, y la tienen bien clavada Su propietario la cuida, como una coña sagrada Pero alguien que no ha pagado, tiembla en Las Vegas, Nevada Un hombre no se los digo, porque la raza es cabrona No sea que vengan y viajen, los de la troca perrona Y por andar de hocicón, venga por mi la ferrona